Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Respandeando ciervos rojos en la reserva de Teaguarua, a ver si salía el Greek One, que todavía no lo he conseguido, he cazado mi primer diamante albino de ciervo rojo. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos vamos a acercar a la Bahía del Descanso, que tengo ahí un par de abrivaderos, estoy respandeando ciervos rojos aquí en Teaguarua, a ver si conseguimos matar a un Greek One, que se nos está poniendo muy difícil, me va a pasar como en cuatro colinas, que maté casi 4.000 animales y todavía no lo he conseguido allí. Así que lo vamos a intentar aquí en Teaguarua, encontramos el de Gambo, que la verdad que fue una grata sorpresa, y seguimos matando aquí ciervos a ver si se respanea y se genera. Mira, allí vemos un animal albino, vamos a ver, tenemos una hembra, me ha parecido ver que tenemos un animal albino, nos vamos a acercar un poquito más, nos vamos a agachar para no hacer mucho ruido. Me ha parecido ver que teníamos un macho albino, yo tengo un albino 7, que lo conseguí creo que fue en el 2021, un oro, vamos a ver, a ver que tenemos allí, mira allí está el albino, a ver si se nos marca, nada, no nos marca, nos marca la hembra de delante, pues nos vamos a acercar despacito, poco a poco, caminando aquí, esperando de que no nos escuchen, vamos a ver un poquito más ligerito, pero agachados, para no hacer mucho ruido, que están todavía largos, vamos a ver, tenemos allí, vamos a ver si se nos marca, ahí tenemos un 6, un 2, no podemos verlo, pero si lo que sabemos que es un albino, vemos el color blanco, pues nada, vamos a ver si nos podemos subir a estos puestos que tengo aquí arriba en los árboles, esto es lo que tenemos para las monterías que organizamos, y desde aquí podemos hacer un lance, nos vamos a acercar un poquito más, así agachaditos, a ver que nos podemos marcarlo, yo creo que, mira la hembra, vaya con la hembra, mira, un legendario, es un legendario, tenemos un legendario albino, ahí tenemos un animal 4, un macho, hay un 7, varias hembras, pues nada, voy a intentar subirme aquí a un puesto, desde aquí, y lo voy a intentar atraer con el reclamo, así que hará paciencia, no correr, que están a la distancia aceptable para hacer un lance, voy a intentar hacer el lance con el arco, si soy capaz de que se venga para acá, con el reclamo voy a intentarlo hacer con el arco, y si no, pues tendré que utilizar el rifle, el M1, que es el que llevo, bueno, ya estamos aquí, nos vamos a subir arriba, ya estamos aquí arriba, pues vamos a coger nuestro reclamo, y vamos a llamarlo, hacemos dos llamadas, a ver si volviera, si viniera para aquí, perdón, miramos, nada, está ahí tranquilo, se nos queda mirando nuestra dirección, vienen las hembras, que son las primeras que vienen, él parece que pasa de nosotros, vemos como viene la gran manada de hembras, yo creo que aquí se han juntado en esta brevadera dos manadas, la de nuestro legendario, se nos queda mirando y no hace nada, vemos que se acercan las hembras, también en el nivel 7, que tenemos ahí, así que bueno, vamos a hacer otra llamada, a ver si contestará, sí, nos contestan, pero ha sido una hembra, lo que nos ha contestado es una hembra, nada, sigue ahí bebiendo, parece que se ha hundido más en la tierra, nada, lo que sí vemos es que se nos acerca el macho en nivel 7, me parece que es lo que se nos acerca, lo vemos ahí, pues nada, nosotros queremos hacer un lance a nuestro diamante, bueno, el 9, pero creo que es un diamante, es un legendario, pero también puede ser un troll, pero bueno, el caso es que es un legendario albino, que eso ya simplemente, aunque nos diera un oro, es una maravilla, voy a ponerme repelente, que me he dado cuenta que no tenía, se me había acabado, vemos que tenemos aquí las hembras, madre mía, están aquí al lado, voy a ver si puedo hacer un lance a este machito de aquí, que es un nivel 4, a ver, nada, nada, se nos escapa, se nos escapa, nos ha detectado, pensé que le podía haber disparado desde arriba, pero se nos ha detectado, y ha salido corriendo, vamos a intentar, a ver, un tiro largo, si puedo hacer desde aquí al, 117 metros, va a estar complicado, lo voy a intentar, vamos a ver, respiramos un poquito, no, está muy largo, es que, me lo pienso, porque vaya a ser que falle, mira, ya viene, ya viene, ya viene, parece que ahora sí viene, madre mía, si hubiera disparado, yo hubiera fallado, me hubiera cargado el animal, de lo que coronamenta tiene, por la pinta, si va a dar diamante, por la cuerna simplemente, voy a intentarlo, ahora que está un poquito más cerca, que estará a unos 80, 90 metros, a ver, con el telémetro, que nos dice, anda moviéndose, a ver si puedo dar el telémetro, 83 metros, está complicado, tiene animales delante, sigue avanzando, sigue avanzando, vamos a ver, si puedo disparar, ya está a 69 metros, ahora sí, ahora sí, ahora sí, disparamos, le hemos dado, le hemos dado, vamos a verlo de nuevo, madre mía, le hemos impactado, yo creo que en un pulmón, así que este animal, yo creo que está, está muerto, vamos a verlo, mira, ahí cae otra vez, o sea, eso significa que está, que está muerto, mira, ahí ha caído, ahí ha caído, lo vemos allí, que ha caído, vemos el rastreo, que tiene la flecha, pues una flecha trazadora, con rastreo, y ahora sí, vamos a, vamos a buscarlo, bajamos de aquí, del, del puesto elevado, nos ponemos de pie, tenemos ahí una llamada, de las hembras, que nos han detectado, tenemos ahí un machito, nivel 6, que vimos antes, pues yo creo, que le voy a dar, a ver si puedo, lo localizo, mira, ahí va andando, tranquilamente, y le hemos dado, si, le hemos dado, ese animal ya está muerto, si, vemos que ya la baja, 50%, ese animal ya está muerto, pues vamos a, a recoger, a nuestro albino, y a ver la puntuación, que tiene, desde luego, el M1, aquí funciona de maravilla, es uno de los rifles, que más me gusta, por la precisión que tiene, pero lo bonito del lance, este ha sido, que ha sido un lance con arco, que es más complicado, tenemos que atraer al animal, a una distancia, aceptable, sesenta y tantos metros, y vamos a, a recoger a nuestro, nuestro albino, a ver si vemos, ahí la, la lucecita, que nos indica su posición, vamos corriendo, si, mira, aquí está, aquí está, madre mía, madre mía, que bien, ay, que oscuro está para la foto, pero bueno, lo voy a intentar, o que corna tiene, que corna tiene más bonita, vamos a hacer una foto, a ver, si podemos encuadrar bien, mira, ahí viene el perrete, se va a poner también para la foto, muy bien el perrete, vaya, que me equivoco, vamos, a ver, mira, perrete, siéntate, para la foto, que te me has movido, en el último momento, te voy a empujar un poquito, y te voy a poner más cerquita, para que salgas en la, en la foto, aunque hoy ya está bajado poquito, pero te mereces ahí el ajo, que eres un animal muy bueno, pues ya otra vez nos ponemos, ponemos en la cámara, a ver, yo creo que desde aquí, madre perrete, es que no te veo bien, a ver, un poquito, si te muevo un poquito más, vale, ahí, venga, pues entonces, ahora sí, vamos a, vamos a hacer la foto, ponemos la cámara, encuadramos, a ver ahora, y sí, disparamos, yo creo que ya, ya está bien, con esto vamos a hacer la portada, ya tenemos nuestra foto, y ahora vamos a, a recoger nuestro animal, efectivamente, un diamante, 265,36, peso máximo, le hemos dado, en un pulmón, a 67,78 metros, casi 68 metros, que con un arco, es una distancia, bastante buena, vamos a ver, la coronamenta, muy pareja, tenemos 76,98, y 77,16, y una longitud media, de 77,07, lo vamos a disecar, y ahora vamos a, a recoger, al otro animal, al nivel 6, venga, aparente, gánate el sueldo, aunque vemos aquí la sangre, pero gánate el sueldo, cogemos nuestra PDA, vamos a ver, localizarlo, venga, se ha retirado, localizado, la sangre que hemos visto, pues nada, vamos a, a recogerlo, ese ha sido un lance fácil, porque se dispara con el rifle, es mucho más fácil, bueno, un animal de un 6, así que hemos, quitado otro animal, y se habrá generado, vete a saber qué, esperemos que pronto, podamos tener el, el grid 1, aunque está complicadito, mira, tenemos una plata, pues nada, le damos a aceptar, que nos dé las moneditas, y os voy a poner el mapa, para que veáis donde ha sido, aquí en la bahía de descanso, vemos aquí toda la zona, de que estoy haciendo el, el respan, ahí en Pukemareo, la bahía de descanso, el lago que tenemos debajo, allá abajo en el río, que también es muy buena zona, y vamos a montar el vídeo, si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte, y buena caza, hasta la próxima.